Prefieren corto, Polenta con Gidera, devuelve otra vez para Polenta, se le muestra a Jona. Ahora sí envío largo de Polenta buscando a Ramírez, Peina cogeron defensa y después no fue Ramírez. Ahí queda con Oliveira, falta puncha arriba, falta un poquito más, Benchín. Fanta la falta de conexión en la mitad de la cancha, tratar de llegar con peligro, con pelota dominada. Estamos apelando a los envíos largos nuevamente, a los envíos largos Polenta, pero ahí está perdiendo permanentemente el colo Ramírez con la defensa. Ahora hay falta sobre Lozano, así de Valentín Rodríguez, juega rápido Gidela, vamos Nacionales. La pelota la tiene Lozano, la más clara del partido, la de Carneiro de cabeza. ¿La de Carneiro? ¿A los qué? ¿A los tres minutos fue? A los tres minutos la más clara de golpe de cabeza, Carneiro tapó de amores. Era gol, gran atajada de Largero. La pelota que Polenta, gran pase, 30 metros, se la pone en el pie a Lozano, pegado la raza de cal por la derecha. Levanto un lindo sete, buscando a Gonzalo, Carneiro, cabistazo, ¡Ramírez! ¡Gol! ¡En Colorado, Ramírez! ¡Gol! 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 ¡En Colorado, Ramírez! ¡Que se vayan escudos, se suben a la plaza, en los calones! ¡Lo grita el personal vañino! ¡Este es el clásico del color Ramírez! ¡Para que le lidie en parque! ¡Para que más de medio país se abraza y festeje! ¡Nacional no va! ¡Nacional uno! ¡Pellanón cero! ¡El color Ramírez! ¡Que tenía que hacer un contesto! ¡Para meterse en el corazón de la luchada! ¡El color Ramírez! ¡Nacional uno! ¡Pellanón cero! ¡Seguía en parque! ¡El único grande acá en el parque! ¡El Nacional! ¡Acá mandó Manda y va a mandar toda la vida! ¡Nacional no va! ¡Javier Moreira! ¡El redactor tricolor! ¡Nacional no va! Algo más que Pellanón en este primer tiempo. Había manejado, se había impuesto, no faltaba todavía. Juego en la mitad de la cancha. Gran cruce de Ponenta hacia Lozano a la derecha. El centro pasado y otra vez. El que ganó toda, toda, toda la tarde aquí en el área. Gonzalo Carnero que se la baja. A Icono que aparece donde él más se maneja. Aparece en el área. Mira, siempre en el momento, justo esta vez, no falló. Y aparece con un gol de los importantes. De lo que queríamos gritar. ¡Madre medio país! ¡Gol de Nacional! ¡Quién se pone a ganar justamente 1 a 0! Viviste el gol con pasión tricolor. Lucas Hernández para Nessos. Escapa Nessos la marca de Lozano. Habilita allí peligrosamente. Ahí a Neris. Gol de Peñarol Neris. Gol de Peñarol Neris que empata el partido aquí en el Gran Parque Central. Señoras y señores. Neris pone el empate. ¡Qué mal parado! Quedó la defensa nacional. Salió Lozano a destiempo. Arezzo se le escapó. La tiró larga. Le ganó en velocidad. Y Neris. Defina entre la salida media. Dubitativa. Hichazo. Salgo, no salgo. Salgo, no salgo. Quedó a medio camino. Gol de Neris. Empata Peñarol Lumbar del Agua Fría. Dos minutos. Uno a uno clásico. Y qué momento, ¿no? Qué momento del gol de Peñarol en el arranque del segundo tiempo. Cuando tenés que salir más concentrado. Ya no me había gustado esa salida del fondo de una corrida de un jugador de Peñarol que llegó pasando la mitad de la cancha. Trasladando la pelota que tuvo que cortar por lenta. Y ahora un giro de Arezzo quedó solo y mandó a correr entre los agueros de Nacional a Neris que entró en el segundo tiempo y pone el empate. La verdad, si no nos despertamos muchacho, entró dormido Nacional en el segundo tiempo. Bueno, mirá, hace una jopeada Arezzo. Se la juega ahí entre Bocanegra y Polenta. Y bueno, y define al medio del arco, ¿no? Al medio del arco define ante la salida de Salvador Hichazo que se la jugaba hacia la izquierda. Ahí en el Amade se la jugó por arriba uno a uno. Está el clásico. Hay que despertarse Nacional. Un cambio cantado, señoras y señores. Pasa Yona de cinco. Zavala pasa a ibanar equipo. Ahí entró, enganchó a notable. Zavala le pegó. El rebote, tirala. ¡Lo tiene, va! ¡Eh! 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 Hay dos a uno que lo pone, lo pone a Zabala, ¡recoa! ¡El chino! Lo mandó a Zabala y en la primera que entró en su garameta sensacional, espectacular, con jerarquía ahí de Zabala, entró, levantó el centro y en el rebote entró Baez con los ojos abiertos para que el parque explote, para que nuestra gente se emocione, festeje. Esta es la hinchada más fiel y seguidora, la que se merece ser campeón en el corazón de la branqueada de la moción, la flor de piel, Cristiano Bolso, acá en Uruguay, en el mundo, Nacional 2, Peñarol 1, Baez, Baez, el gran campeonato de este segundo, Nacional o más. Y tenía que entrar un jugador, tenía que entrar un jugador para aprovechar los espacios, para quebrar esa defensa que se había armado improvisada en Peñarol, para que con un quiebre pudiera encontrar algo. Entró Zabala, o en un quiebre se sacó dos jugadores de encima, el centro y en la pasada. Los laterales que ya son casi punteros en la búsqueda del segundo de Nacional, Baez encuentra el segundo en un momento fundamental del partido para poner más que merecidamente otra vez a Nacional ganando. Viviste el gol con pasión tricolor. Para la moción del Paz, atención posible. Esto es una fiesta, la hinchada está de pie. Boca Negra toca para Zabala, que entró muy bien. Juega para Rodrigo Chaga. En el medio ahora toca y combina con Jonathan Rodríguez. Quiso jugarla en corto, pero pierde con Damián García. Ojo que tiene amarilla. La pelota que la va a pelear, lo va arrinconando muy bien, con mucho oficio. Entre Jona y Boca Negra, notable. Notable. Ahora se le escapa por abajo a Chaga. Se le escapa Sebastián Rodríguez. Chaga la perdió y se le escaparon. Y ahora lo toca de abajo. Giliotti falta bien con nada. Nada que decir la de armas. Lo tuvo ahí Chaga, que no pudo recepcionar. Se le escapó por abajo y después se le escapó Sebastián Rodríguez. Y generó este tiro libre a favor de Peñarol. Una lástima, porque en una falsa, en un control, en un control individual, ahora genera un tiro libre, ahora una pelota que va a caer en el área nacional. Gol Rendacar tiene promociones que el otro se puede perder. Reserva tu vehículo y viví la mejor experiencia. Gol Rendacar, a Red.com.mundo. Bueno, hay que estar atentos. Vamos, Chaga. Lamentablemente no pudo tener un control, un gol largo. Y después Sebastián Rodríguez se le escapó. Y generó este tiro libre que va a caer en forma de centro de la área nacional. A defender Bolso. Centro de la área se va cerrando. Gol de Peñarol, señoras y señores. El error de Rodrigo Chagas. Increíble, Nevis. Con el empate, lamentablemente. Y esos errores se pagan carísimos en el fútbol. Con el error, lamentablemente, del juvenil Chagas. Que entró. Y bueno, en esa pelota no podés dejarla larga en un control de dos metros cuando está saliendo. Y después, cuando vas a tener que marcarte, Nevis, que es tratar de quitarla. No solamente quitó, sino se le escaparon y después paulió. Eh, paulió a Nacional. Bueno, empata. Tras un error que nos termina costando carísimo. Gol de cabeza de Eri que entró solo en el área. Ahí se asoce que se le escapó y Peñarol termina empatando. Insólito, ¿eh? La verdad lo de Nacional es insólito, vos. Un error individual. Un mal control. Lo cuesta una pelota en el área. Peñarol no llegaba. No se arrimaba al área. Mira, una pelota puesta en el área y nos dormimos en la marca. Hay un jugador nacional que se hunde en el área y habilita a todo el mundo. Y terminan convirtiéndolos un gol. Faltando pocos minutos, hay alguien que se hunde. Alguien se hunde en el área y termina habilitando a todo el mundo. La verdad, insólito. Insólito lo que pasa en los últimos minutos. El Torito Rodríguez, Trastavilla, no sale. Mirá, Trastavilla ahí cuando queda habilita a todo Peñarol el Torito Rodríguez. Habilitó a todo Peñarol el Torito Rodríguez. Bueno, de los errores que se pagan caros. Chagas y el Torito, el Torito y Chagas. Peñarol 2, Nacional 2.